Amigos, bienvenidos a otro capítulo más del diario de una webcam. Hoy vamos a tener una invitada impresionante. Algo que, digamos, va a revelar los instintos más bajos de todos nuestros seguidores. Usted que está en la casa, como viendo esto en YouTube, lo invito primero que todo para que se suscriba a este canal y continúe viendo estas entrevistas maravillosas que vienen cargadas de mucha sensualidad y sobre todo sin censura, como a usted le gusta, como a usted le gusta. Nada de morronguerías. Para esta bella entrevista, hemos querido visitar a una amiga que trabaja en el círculo webcamer, obviamente bella, muy exitosa, con ustedes la increíble Carol. ¿Puedo echar pólvora también? Los voladores. Eso no se vio, pero es mi zapato contra el piso que hace que pa, pa, suene. Bien. Carol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bella, qué guapa, lástima que los demás no te puedan ver, porque pues por cuestiones de seguridad, porque si no, imagínese sus redes sociales reventadas. La gente buscando, qué hermosa, Carol. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno, me alegra mucho que estés aquí, que nos acompañes. Entonces, vamos a charlar acerca del modelaje webcam, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. 27 años. Estás joven, te sientes bella. No, para el modelaje webcam yo estoy vieja, imagínate. ¿Para el modelaje webcam está vieja? Está viejísima. Uy, no, pero también está muy exigente. O sea, déjelas crecer por lo menos con cédula, con cédula. ¿Hace cuánto estás en esta industria? Yo soy modelo webcam, yo voy para dos años. En enero cumplo los dos años. En enero cumplo los dos años. Quiero que me cuentes cómo llegaste. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué hacías antes? Si eres profesional, ¿cómo fue ese proceso? Cuando yo empecé, yo estudiaba Derecho. Sí. Todavía no era profesional, apenas era estudiante. ¿Estaba haciendo la judicatura? Estaba haciendo, no. Todavía estaba estudiando, todavía estaba viendo clases. Listo. Ya pues había mirado, preguntado por redes porque siempre me había llamado la atención, incluso desde hace muchos años, por el cuento de la plata que todos dicen. Ok. O sea, claro, a ti lo que te hizo llegar al modelaje webcam fue el voz a voz de esas viejas están volviendo millonarias. Y que ahorita se maneja mucho en redes propagandas. Claro. Entonces yo vi como el anuncio del estudio. ¿Te buscaban? En Instagram, no. Porque ellos le escribieron a las chicas, hay estudios que le escribieron a las chicas. No, yo fui la que los busqué. ¿Ah, sí? Yo vi el anuncio, les escribí. Y como que, hola, ¿cómo es esto? No sé qué, no, vienes a una entrevista, tatatá, ven sola. La verdad me daba pánico. Yo decía, no, yo voy a ir por allá, trata de blancas, me violaron, me secuestraron, todo. Nunca me atreví, dejé el tema hasta ahí. Solo preguntaste y ya. Solo pregunté y ya. Seguí, yo trabajaba para una entidad pública, trabajaba como ejerciendo mi carrera, aunque todavía era estudiante. Como practicante, más o menos. Sí, eso fue que, como en el 2019, hubo cambio de gobierno, creo que hubo. Sí. Bueno. Cuando hubo cambio de gobierno. Cambio de gobierno, ¿se dan cuenta? Esto no es solo masturbación, aquí hablamos de política. Cambio de gobierno. Me quedé sin contrato. Cambiamos de gobierno y entró uno que nos culiaja más duro. Me sacaron. Entonces dijo, bueno, pues ya que el gobierno lo está haciendo, ¿por qué no puedo entrar al modelaje webcam? Bueno, me sacaron. No continué con ellos. Listo. ¿La echaron de la entidad pública donde trabajaba al cambio de gobierno? No me renovaron, por decirlo. Claro, porque me echaron, no. No me renovaron. Total, y cada gobierno entra con su rosca. Exacto. Entonces, no pertenecías a esa rosca. No, sí, lo peor es que sí pertenecía a esa cara. ¿Faltó cariño? Pero sí, faltó picar más el ojo allá. Me quedé sin trabajo. Bueno, empezó diciembre, imagínate diciembre. No, y peladas diciembre. No más plata necesita. Y, bueno, yo tengo un hijo. Ajá. Soy mamá. ¿Cuánto tenía tu hijo? Nueve años. Nueve años. Entonces, 26, no, pero temprano empezó. 27, 27. ¿Tienes 27 años con el hijo de nueve? No, empezamos. A los 10, sí, a los 10, sí. Comiéndonos del recreo antes de las 11 antes del recreo. Algo así. Bueno, tú vivías con tus papás. Yo vivía con mis papás. No te daba miedo como la vaina o en tu casa son muy abiertos como papá. Esto, bueno, vivía con ellos y vivía con mi hijo. Me quedé sin dinero y empecé a tener muchos problemas con mis papás. Por dinero. O económicos. Por problemas de comer. Claro, pues el papá de mi hijo no da plata. La única que respondía era yo. Entonces, ahora mis papás me van a responder por el niño. Pero, ¿de dónde sacan esa maravilla de hombres que las embarazan? O sea, a los 17 años, ¿uno qué tanto puede aspirar? Y, bueno, ¿qué tanto puede aspirar? O sea, como que, préñeme y no responda porque no hay más aspiración. Pues lo que llegó ahí, no mentiras. Como los gatos, se viene y corra, no volvió a aparecer. Bueno, entonces, bueno, empecé a tener muchos problemas con mi familia, todo eso. Y no encontraba trabajo. Pues en diciembre uno encontrar trabajo es difícil. ¿Vendedora de ropa? Bueno, la única. Y sin embargo es difícil. Venden ropa en estirpe. No es tan fácil, no es tan fácil acceder a esos trabajos. Una noche, el día que tomé la decisión. Sí. Una noche me fui, bueno, yo tenía un novio cuando ve eso. Y entrenaba con él todos los días en la noche. ¿Tu novio en ese momento era, qué hacía? A ver, que no me acuerdo, él trabajaba. Ah, ok, escoges muy bien, escoges muy bien. O sea, veo que eres muy minuciosa a la hora de relacionarte con los hombres. No, es que al poquito tiempo se quedó sin trabajo porque fue el problema de la pandemia y todo. El club de los desempleados. Sí, imagínate, puros fracasados. Bueno, tenía un novio, íbamos a entrenar todas las noches. Pues, siéndote sincera, una noche salimos de entrenar y nos fuimos al post-entreno en otro lado. Sí, así. Y llegué tardísimo a mi casa. Llegué como a las 12 de una de la mañana a mi casa. O sea, usted salió a las 8 y dijo, mamá, voy a entrenar y llegó a la 1 de la mañana. Y le dije, sí, se me extendió el cardio. Oliendo a jabón chiquito. Y claro, yo llegué y mi mamá me estaba esperando en el comedor así con la cara de... De revólver. Entonces me dijo como que si usted no me da plata para aportar en el apartamento, se me va de acá a buscar por dónde irse, no sé qué. Bueno, entonces empezamos a discutir y en medio de la discusión ella me dijo que es que yo llegaba a esa hora porque yo me estaba prostituyendo. Y usted le dijo, mamá, si vengo pelada, o sea, lo pronto es que lo di gratis. No, y me dio mucha piedra y yo dije como que oye, si piensa en eso y yo no estoy haciendo nada, o sea, pues voy a hacer algo para que en serio digan. Fue como la rabia del momento. Me encerré en mi cuarto y les escribí en el estudio a la 1 de la mañana, escribiéndoles al estudio. ¿Llorando? Llorando. ¿Qué tengo que hacer? No, ¿qué tengo que hacer? Mañana empiezo, les escribí. De una. Ahí vemos como los papás, esto es súper importante porque ustedes que lo están viendo en la casa analicen como los papás son impulso para esos grandes emprendimientos. Ay, qué pecado. No, está bien, está bien, o sea, una presión familiar por una caída económica y eso la impulsó a salir adelante. A veces los papás nos pueden, ellos no saben, pero indirectamente nos ayudan a tomar decisiones. Bueno, les escribí, mañana empiezo y me dijeron, claro, te esperamos a las 7 de la mañana de 1. Al otro día me levanté, fui, llegué allá, me abrieron las cuentas, me mostraron cómo era, pues yo no tenía ni idea de nada. ¿Cómo así te mostraron cómo era? ¿Viste a alguien transmitir? Sí, te ponen un computador con una nena transmitiendo. ¿Y tú la empiezas a ver? Sí, dicen como que mira la nena cómo hace, qué hace. ¿Qué hacía ella? Ella estaba acostada en una cama chateando, literal. Sí. Yo creo que esperando a que, pero es que así es, así es, literal, tú llegas y esperas como un almacén a que lleguen los clientes. A que lleguen los clientes. Ah, sí. Y usted le dice, cálcelo sin compromiso, siga caballero, y para dama caballero sin ello, siga bienvenido, cálcelo sin compromiso, mono, 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 mono. Algo así. A los arandrecitos. Bueno, vi a la nena, mientras me abrían las cuentas, me pusieron a leer como las reglas de las páginas. Cada página tiene su regla. Sí, por ejemplo, reglas que sean como generales, eso no lo sabemos, qué reglas hay. No puedes hacer chichín, no puedes hacer popó. No puedes hacer chichín, no puedes hacer popó, y a la gente que le gusta eso. No, no, mira cómo se maneja. Ah, ok, ok. Pero en las páginas no. O sea, eso es como una barbachita. Tengo una orinada, o sea, ustedes no dicen tengo una orinada, sino tengo una barbachita. No, incluso hay gente que le excita mucho, solamente saber que tú estás tomando agua y que te van a dar ganas de hacer chichín. Ya, con saber que tú tienes la vejiga llena, ya se excita. Oye, yo veo que la gente se excita de manera muy extraña, y yo soy muy básico, a mí me excita es lo que es. Ya, a lo que hoy es. Claro. No puedes hacer chichín, no puedes hacer popó, no puedes vomitar, no se puede ver sangre en la transmisión. No puedes hacer juegos de roles, por decir que tú llegas y, ay, juguemos a que yo soy tu papá y tú eres mi hija y yo te violo. Ah. Ah, ¿eso lo piden mucho? Una vez solamente me llegó una vez. Alimentar ese, ese daño psicótico ahí, ¿sí? Ni siquiera que un hombre fuera ruda. ¿Una mujer? Me dijo, yo quiero que tú hagas de cuenta como si fueras mi hija. Y yo que, como que, oye, yo tengo un hijo. No. No fui capaz, la verdad. No fui capaz de ser la hija, ¿qué falta de profesionalismo? No, no, yo creo que eso es lo bueno de la industria, ¿no? Que si tú quieres decir no, tú puedes decir no. Sí. A nadie se lo obliga a nada. Nada. Igual como ves, no es face to face, sino es por medio del computador, después del internet. Sí, claro. No hay tanta presión como para, uy, ya está, acá me tocó. Ay, así me paguen. Hay gente que me ha pagado. Y si yo no quiero hacerte, pues no lo hago. Ok. O sea, no. Listo, entonces esto, ¿qué otras reglas así hay? Ya sabemos, no chichín, no popón, no vómito, no sangre. ¿Animales qué? Que no puedes jugar tú con animales en transmisión. O sea, cuando dices jugar es, es subofilia. Sí, digamos, o sea, cosas tan simples. Yo tengo dos gatos. Sí. Y yo los dejo en transmisión que se vean. Ellos aparecen en la cama acostados y ya. Caminan. Yo en la cama casi nunca trabajo, siempre es en la silla. Yo me quedaría dormido, no podría tener la cama en el lugar de trabajo. Yo me echaría a dormir todo el día. ¿Has visto los memes de yo transmitiendo y la gente durmiendo? Y todos durmiendo, sí, literal. No, ellos, o sea, se quedan dormidos. Todas las transmisiones son dormidas. Sí. Pero a veces que se levantan por decir y pum, le saltan a uno al lado. Y no como que, y empiezan todos a comentar, ay, los gatos, no sé qué. Y una vez me escriben en el estudio como que es tocar, por favor, los gatos, sácalos. Sí, los gatos. Porque por cualquier cosa que digan, de una vez, pueden poner la cuenta. No puedo dar mi WhatsApp. ¿No lo puedes dar? No, no puedo dar información personal. No puedo hablar de dinero, no puedo hablar de dólares, de pesos. ¿Y entonces? Solo tokens. Ya. No más. ¿Token? No más. ¿Token es como la manera de pagarlo? La moneda. Aquí yo, si está viendo esto es porque es experto. Sí. Y más de una chica está viéndolo es porque dice como, el futuro, allá voy. Claro, lo ven como. No es tan fácil, no es tan fácil. Pues ya vamos a ver qué tan fácil es, cómo te tocó. Entonces, listo, te explico las normas. Empecé. Me sentaron frente a un computador, me dijeron, conoce tu público, conoce cómo se interactúa, conoce de tú. Eso es lo más importante, uno conocerse uno. Claro. El cuerpo, la cara, qué ángulo me... Tú tengo una pregunta. Antes de esto, ¿tú te masturbabas mucho? Jamás. Yo no sabía que era meterme un dedo. No sabía cómo agarrar un dedo. A mí literal me explicaron cómo se agarraba un dedo. O sea, ¿tú ya habías tenido orgasmos? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que no. No, yo era súper básica. O sea, literal las relaciones sexuales normalitas de arriba, abajo y listo. Y ya, y suerte. Sí. Y culo con culo y chao. No más. ¿Ok? No, pero antes de eso no, jamás. Bueno, me senté y empezaron a llegar los usuarios. Hola, ¿cómo estás? Qué linda eres, no sé qué. ¿Te hablaban en español? La mayoría hablan en inglés. Listo. ¿Y cómo estás de inglés? Yo hablo inglés. ¿Bien perfecto? Bien perfecto, no, pero me defiendo bastante. O sea, sí hay vocabulario que no es como que... Pero despacito. Yo hablo inglés, pero despacito. No, hablo normal. Sí, ya. Así como te estoy hablando... Ah, puedes interactuar con ellos bien. No me vas a hablar inglés porque quedo mal. ¡Éxito! Hay palabras que uno como queda como que... Oye, pero ¿sabes qué? Estoy viendo una constante en las modelos webcamer que, digamos, que aprenden el inglés. Aprenden el inglés y yo no sé inglés, me va a tocar meterme a la industria. ¿Por qué? Jairo, ¿por qué entró a la...? ¿Qué? Porque el modelo no sabía inglés y solo quise aprender inglés y terminé metiéndome cosas. Bueno, no, eso es falso, Jairo. O sea, si tú quieres aprender inglés, me te tengo un curso. Sí. A mí la industria va cuando te va a enseñar inglés. Pero estar interactuando todo el tiempo no te ha servido como... Lo que pasa es que las modelos tienen... O sea, que yo he visto en otras modelos. Yo ya sabía hablar inglés antes de... Sí. Entonces era más fácil. Pero sí veía allá en el estudio, o supongo que en todos los estudios, tienen el traductor... Esto inmediato. Claro. Entonces él mantendría el párrafo de... Y tú simplemente subrayes y punto, sale todo en español. Y conozco modelos de años. Que no saben inglés. No. Bueno, sí, ya están unos. De eso viven. De eso viven como que hoy inviértelo a un curso. Claro, deberías aprenderlo. Aunque sea. Bueno, entonces llegaron y era muy súper chistoso porque por decir, hay una cosa que se llama flash. Flash tips, ¿sí? Entonces, es un flash de los senos. Flash tips. Es como un tigi. Entonces yo le preguntaba... Un parpadeo. Un parpadeo de teta. Lo que llamaba el parpadeo de teta. Pica, ahí te dio de teta. Para mí un flash era eso, ¿cierto? Sí. Flash, rápido. Yo le preguntaba a la doña del estudio como que, oye, un flash, ¿cuántos segundos tiene que durar? Ajá. Y ella, no, un ratico. Un ratico. Pero un ratico es cuánto, sí. Un ratico puede ser así, un ratico fue... Un ratico más largo, un ratico. ¿Qué es un ratico? ¿Cuál es la medida de tiempo de un ratico? Entonces sí siento que al principio hacía como que las cosas muy rápido. Ya después entendí como que, oye, sí, te pagaron... Dice que un flash y ella, pero apenas no me la alcancaría a cogérmelo. ¿Qué es niña? ¿Puede ponerse eso? No, que... Pues ya uno como que espera un ratico, que bueno, que bien. A ver, ahí, entretengase. Pero, y tengo una pregunta, por ejemplo, en ese tipo de cosas, eso que me estás diciendo, el flash, tits. ¿Tú sientes algo? ¿No sientes nada? No, nada. ¿Estás frente a una cámara? Y yo creo que yo tampoco. O te excita, o tú llegas así, es que me gusta el liberador. No, sabes que yo me he dado cuenta que a mí me excita la plata. Es muy sincero de tu parte. Creo que a todos nos excita mucho la plata. No, pero literal. O sea, pero ¿cómo te diste? ¿Cómo...? Yo manejo tres juguetes. Ajá. ¿Qué? ¿Qué vibran con tokens? ¿Qué vibran con tokens? Entonces está el famoso Lush, el que está allá, el rosadito. Listo, que es como el que parece una diadema. Ese. ¿Listo? Es el Domi, que es este. ¿El micrófono? Es el Domi, hola, sonido. Y el Hush. ¿Y este qué es? Y este qué es como... Un plug anal. Un plug anal. ¿Qué vibra? Bueno, eso vibra con tokens. Pues como cuando te preparas el Milo, puedes rebatirlo con esto. Mira, no, el Milo. Las vibraciones ayudan a que no se exite. Obviamente, está todo el tiempo un juguete y vibrando. Cuando te va entro, pues imposible. Usted vibra ahora. Pero entonces, me está entrando una llamada. Ellos tienen una opción de comprarte el control. A mí me compran el control y yo no siento nada. ¿Por qué? Porque a ti te compran el control. Es como que te pagan una vez y listo. Mientras que si te están enviando, te están enviando. Y a medida que te envíen, te vibra, te vibra, te vibra. O sea, yo he tenido muchos orgasmos así. Pero enviándome. O sea, plata, plata. Y entre más me envíen, más uno como que... Pero entonces no es la plata, es la vibración. No, porque en el control también me vibra. Sí. Y en el control yo no siento nada. O sea, es ver que te está entrando el dinero. Es ver que envían 100, 200, 500, 100, 500. Oh, madre. Sí, sí. ¿Cuándo jugamos tío rico? En tu madre vine jugar tío rico, le compro, pago peaje. Oh, paguélo más. Sí, así. Así sí, uno funciona chévere. O te gusta ver el dinero. Así que los males te lo muestran en la pantalla. No, yo no los puedo ver a ellos. ¿Ah, no? No. O sea, solo ellos te están viendo. Solo ellos todo el tiempo. Hay algunos que sí ponen la cámara, pero pues... Mientras pasaba eso, ¿qué pasó con papá y qué pasó con mamá? ¿Qué pasaba en la casa? Bueno, cuando empezó eso, pues yo tenía una muy mala relación con ellos. Por lo mismo. Entonces yo no les decía nada. Yo solamente les decía como que a usted lo único que le importa es que yo estoy trabajando y que tengo plata y que le va a responder por el dinero. Es triste, pero hay algo que decirlo. Muchas veces las relaciones con los papás se empiezan a basar en lo económico. Y las relaciones... A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. O sea, cuando Jairo contaba en parques y era... Y mi mamá era como... ¡Ay, se va! No hace nada. Pero ahora Jairo hace cosas más chévere. Ay, es el mejor hijo. Dios me lo bendiga, mijito. Trajo para el mercado. Es triste, pero mamá dan pilas porque me está impulsando a meterme cosas. ¡Ojo! Bueno. Entonces, sí, yo no les da explicaciones. ¿Qué horario? Yo trabajaba en las mañanas. ¿De qué horas? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿7 de la mañana a 1 de la tarde? ¿Eso quiere decir que 6 horas? Sí. No, sí, 8, 9, 10, 11. Sí, 6 horas. ¿Y qué? Durante esas 6 horas te ibas para un estudio y ya. Y sí, me iba para un estudio. Cuando yo trabajaba en estudio. ¿Tus papás te ayudaban con el niño mientras tanto? Mi hijo estudiaba. Ah, ok. En la mañana. Él en clase y la mamá. Él estaba en clase y la mamá trabajando. Transmitiendo, sí. Trabajando porque es un trabajo. Claro, es un trabajo. Porque hay gente que dice que eso no... No, es un trabajo sexual y el trabajo sexual alguien lo tiene que hacer. Está bien. Y es una forma de entretener. Así como tú entretenes con chistes, yo entretengo con otras cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que yo cuento chistes y a veces no lo paso tan bien. Porque yo estoy pensando y sufriendo para que la gente se ría. Mientras que tú dices, yo la estoy pasando bien, de malas y ustedes no disfrutan. Bueno, no les decía nada. Y ya después, cuando empecé a hablarme más con ellos, les dije que estaba trabajando en Finca Raíz. Sí. Que trabajaba en una inmobiliaria como Finca Raíz. Y usted dijo, vendiendo esta finquita que tengo acá con fuente de agüita y todo, ¿sí? Con yacimiento de agua natural. Al principio sí me preguntaban mucho. Como que, oye, ¿pero dónde? ¿Pero con quién? ¿Pero no sé qué? Y yo como que les vayaba mucho el tema hasta que pues supongo que se cansaron de preguntar. Económicamente, es que estamos hablando de ese inicio, económicamente como fue ese inicio. Al principio me iba muy bien, gracias a Dios, a mí siempre me iba muy bien. Pero obviamente no era como tan bien. No sé si quieras hablar de cifras. Sí, ¿y vienes cuánto? Bueno, mi primera quincena. Mi primera quincena que no fue completa porque trabajé solo ocho días. Listo. La primera quincena que fue ocho días. Dios mío, tiemblan los hogares colombianos. Me gané. ¿Cuánto nos ganamos en ocho días? Dímelo, Pacheco. Me gané 900 mil pesos. 900 lucas en ocho días. Bueno. En ocho días. Está bien. Mi anterior trabajo me ganaba millón y medio en un mes. Ah, ok. En un mes, millón. Sí. Claro. ¿Sabes qué? Lo peor es que cuando a mí me llegaron los 900 mil pesos yo quedé como que 900 mil pesos apenas. Yo llegué al otro día al gimnasio toda desanimada a contarle a mi novia como que, ay, no. En ese momento tu novio... Yo seguía con él. Ah, ok. Él sabía. Y ya le estabas contando que... Yo a él le conté cuando salí del primer día de trabajo. Porque, claro, yo me le perdí toda la mañana. Allá tú no puedes usar celular, no puedes usar nada. Me le perdí toda la mañana y cuando salí como que lo llamé y él como que, oye, ¿tú qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no? Y yo le dije la verdad. Y me dijo, sí, yo no. Ya empecé a trabajar como modelo web. Él ya sabía que yo lo tenía pensado, pero no sabía que lo iba a hacer. ¿Y él qué hacía? Él seguía trabajando. Es que, no me acuerdo, creo que era una entidad financiera donde él trabajaba. Ya. Por eso, ah, obvio, era lógico. A ti te excita la plata y el trabajar era una entidad financiera. Era como, oh, que soy cajero de banco. Oh, cuentas billetes todos los días. Era más una relación como fitness que una relación. Y él fue el que me dijo como que, oye, pero sí son 900 mil pesos, pero fueron 900 mil en ocho días. O sea, no esperaste un mes. Entonces, bueno, seguí. Seguí ya las siguientes quincenas se vieron reflejadas mucho mejor. Por ejemplo, la siguiente quincena de cuánto fue. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que cuando eso eran quincenas como de dos, tres millones de pesos. ¿Quincenas de tres millones de pesos? Quincenas. La última quincena sí me acuerdo mucho porque empezó pandemia. ¿Dónde puedo pasar la hoja de vida? Necesito, de verdad, la gente en este momento. Ah, usé, en la pandemia vio ser increíble. Bueno. Bueno, empezó pandemia. Empezó pandemia y yo... O sea, cuando empezó la pandemia tú estabas recién entrada a la industria. Estaba recién entrada a la industria. Llevaba tres meses, dos meses y medio. Sí. Y bueno, eso empezó en marzo. Y esa quincena de marzo yo no la trabajé completa. Trabajé una semana. Y en esa semana me hice tres millones de pesos. En una semana tres millones de pesos. Y quiero saber, ¿qué pasaba mientras tanto con los papás? No, ellos seguían... ¿La relación cambió? Sí, ya estaba mejor, pero ellos seguían pensando que yo trabajaba allá. Yo no... Que tú trabajabas de... Que tú trabajabas de... En finca raíz. En finca raíz. Obviamente yo no llegaba y como que, uff, tenga plata, plata. No, obviamente no, lo normal. Usted llegaba haciendo de la tacaña. No, 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 es que me toca duro. Pues tampoco, porque por decir, al principio, el colegio del niño lo pagábamos por mitad de ellos, mitad yo. Claro, claro, cuando yo empecé a trabajar eso, yo dije, no, yo respondo completo por el niño, claro. Pero tampoco llegaba que, uff, la ropa más cara, la... O sea, honestamente, cuando tú empezaste a ganar dinero, no lo demostrabas por eso, porque tus papás no se dieron cuenta por miedo. Entonces, tú eras como debajo del colchón, los dólares. Los guardaba. ¿En dónde los guardabas? En la cuenta. Ah, ok. Tenías cuenta, no, porque pensé que los llevaba a la casa. No, no, no. Yo sí, claro, eran... Me pagaban por cuenta bancaria normal. Listo. Bueno, empezó pandemia. Y yo dejé de trabajar. Duré un mes sin trabajar. ¿Por qué? Porque, pues primero, en mi casa yo no podía trabajar. Al estudio no podíamos ir, porque como si estábamos encerrados. Está todo cerrado. El estudio dio la posibilidad de uno quedarse a vivir en el estudio durante toda la pandemia, pero con qué excusa me iba yo a vivir al estudio. Claro. Aparte, mi novio era lo más celoso del mundo y yo muchas veces le dije como que, oye, estoy pensando en irme a quedarme allá. Y no, no, porque allá está el dueño del estudio y claro, él allá con todas las viejas y yo no sé qué, que bailé, le gateé a usted, no sé qué, y yo como que oye por estar con la esposa. El caso es que él no me dejó, también, o sea, no sabía qué excusa sacarle a mis papás. El novio no era tan importante, porque pues mira que no te acuerdas ni qué hacía. No, no, no era tan importante, pero cuando eso puede ser. ¿Qué? Mira, he ahí porque tenemos que fijarnos con quién nos metemos, he ahí mirar si de verdad necesitamos tener a alguien y ese alguien merece e inspira respeto, pero mire, ella en el momento, ay no, mi novio me decía, ¿y qué haces, novio? Ay, no me acuerdo qué hacía ese maniquero, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te das cuenta? Claro, era, me estás contando que el tipo, con tus, con lo que me has contado, me dices como no era más importante, pero me estás diciendo que sí dejaste de hacer cosas como por el vano. Sí, bueno, lo que pasa es que en pandemia yo entré, o sea, me dio muy dura la pandemia, entré en depresión, literal depresión de las que yo no me salía del cuarto en todo el día. Por lo que no te podías, no podías trabajar. ¿Sabes qué me dio más duro el hecho de no poder entrenar? Ok. Eso sí me dio bastante duro, no poder salir, tener que estar encerrada, entonces como que aguantármelos todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Claro, viviendo con ellos. Entré en depresión, no salía del cuarto, yo no desayunaba, no almorzaba, no comía nada, nada, nada. Entonces él era como mi consuelo, sí, él era como el que me animaba, él como que me llamaba y como que, ay, jugamos parchis, cuando salió el lago del parchis. Jugamos parchis todos online, hagamos vida de llamar. Jugamos parchis y ella, pero con plata, que a mí me quita la plata, le mato la ficha y le cobro. Veamos Netflix juntos, o sea, tú estás... Cada uno en su casa viendo Netflix. Pero desde la aplicación que se podía ver al mismo tiempo. Nunca la utilizaste en pandemia. No, 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 esas cosas tan patéticas no las hago yo, o sea, veamos una película juntos, tú en tu casa, que vas a comer crispetas, yo en mi casa... Y colocábamos el celular al lado en videollamadas. Ay, Dios mío, no estoy... Mientras veíamos la película. O sea, sí, siguió transmitiendo, transmitía, pero solo para el novio. Y él nada, y él ni tokens ni nada. Sí, entrenábamos juntos por videollamadas, todo. ¿Se masturbaban? También, claro. De verdad, porque... O sea, ya también hay vocación. Ya no solo es como la plata, sino a mí me gusta. Pero con él. Sí, ¿te gusta? Con el que es, claro. Con el que es, sí, ya. ¿Lo haces cuando tienes pareja? Lo hago y lo sigo haciendo y ahorita lo hago. ¿Tienes pareja...? No, no tengo pareja actualmente. Pero sí, sí, yo no sé. Tengo ganas, no tengo ganas... Perdón, tengo ganas y no tengo con quién, pues para eso están los juguetes, ¿no? Pues sí, ¿no? Parchis. Parchis. Bueno, entonces empecé otra vez a tener muchos problemas con mi familia, muchos choques con mi mamá. Porque estaba todo el día así, súper rudo. La convivencia era terrible, entonces les dije que me iba a ir de la casa. Estaba buscando una habitación, un cuarto para ir. Eso te iba a decir, porque ya estabas ganando dinero. Exacto. Pero entonces yo pensé en irme para una habitación. Yo dije, no, me voy para una habitación y sigo trabajando en el estudio normal. Bueno, en esas me llamó el dueño del estudio. Ajá. Y me dijo como que, Carol, te tengo una propuesta. Yo sé que apenas estás empezando. La verdad, esta propuesta no se la damos a gente que apenas está empezando. Pero a ti te ha ido muy bien. Ajá. Entonces quiero pues que lo analices, no sé qué. La propuesta es que te vayas a vivir sola. Nosotros te ayudábamos a conseguir un apartamento, pues porque por pandemia era muy difícil conseguir apartamento. Nosotros te damos los equipos financiados. Tú busca con qué pagar, o sea, saca tú el dinero, ¿qué? Para pagar el arriendo, para amoblar el room. Y nosotros te financiamos los equipos. Y vete a vivir sola y a transmitir como modelo satélite. ¿Qué es modelo satélite? Es un modelo que está con un estudio, pero también desde la casa. Claro, maneja su propio tiempo. Sea rico, pregúnteme cómo. Y el porcentaje que uno le da el estudio es más chiquitico. Claro, porque ya es casi casi totalmente independiente. Ellos sí, ellos ya se encargan solo de monetizar y de monitorear tus transmisiones. ¿De una? Claro, sí, de una, sí. No tenía un peso porque ya lo que tenía ya me lo había gastado. Pero yo dije, no importa, de algún lado. Se consiguió la plata, se levantó la plata y ya. Entonces, bueno, me citaron al estudio, me presentaron a otra nena, que también era modelo que se vive de satélite. Nos dijeron, tenemos un apartamento en tal lado, vale tanto, es suficientemente grande para que se vayan las dos y compartan gastos. Y lo hicieron. Y nos vinimos las dos a vivir acá. Listo. ¿Y cómo hacías con el niño? El niño, pues incluso yo ya había vivido lejos de mis papás como una vez. Sí. Antes, el niño nunca se ha querido vivir conmigo, nunca se ha querido ir a vivir conmigo, nunca. Porque mi hijo está muy apegado a mis papás. Y porque le viene los juguetes raros a la mamá y dice como que, uy, es que los juguetes de mi mamá no me gustan tanto. Entonces, por el niño no tuve problema. ¿Y el novio? Por el niño no tuve problema. Y me vine a vivir con esta nena y mi novio pensaba que eso era, no, él es cual quiere, ya tenemos apartamento, ya tenemos donde estar todos los días. Y lo primero que hablamos con la nena fue no entrar a nadie al apartamento. Ni novios, ni amigos, ni esposos. No entraban a nadie. ¿Por qué, Jairo? Porque tú estás trabajando. Entonces, digamos, para mí sería muy incómodo yo estar en pleno show y que llegó el novio de esta nena. Claro, y me escuchó. Y gritando y, oh. Sí, claro. Aunque es en inglés, de pronto yo no entiendo. Yo creo que en inglés y en español se excitan igual. Entonces, no. Lo primero que dijimos fue nadie, nadie, nadie. ¿Y cumplieron eso? Lo cumplimos. ¿Sí? Sí, lo cumplimos. Entonces, tuve mucho... ¿Y qué hacía el novio? ¿Entonces no entraba? No. ¿Y entonces les tocaba moteliar? Nos tocaba moteliar. ¿Teniendo casa y les tocaba moteliar? Sí, claro. No, pero sí estaban traditiendo. Sí, es verdad. Sí, igual a ti te excita la plata. Entonces, cae el motel. No, 50 mil. No está bien. Bueno, empecé a vivir con la nena. Al principio, súper bien. Yo estaba asustada porque a mí me dijeron, cuando tú abandonas las páginas mucho tiempo, los usuarios se te van y levantarlos es difícil. Y yo dije, no, yo ahora con todos los gastos que me traje encima, irme a vivir sola, empezar otra vez de cero. Entonces, me fue súper bien. ¿Y cuando, por ejemplo, están las dos chicas y tal, no les piden colaboraciones? No. Oye, no. O sea, sí se puede, se puede hacer. Sí, no. Pero por decir, en las páginas, solo estoy registrada yo. Si sale alguien más, me banea. Ok. Igual en la de ella. Ella solamente está registrada. ¿Y tú nunca hicieron una colaboración? Entonces, una vez, lo hablamos con el estudio de hacer la colaboración. La nena era la más interesada. Me decía todos los días, como que, oye, ven, podemos hacer eso, oye. ¿De pronto a ti le gustabas? Pues uno nunca sabe, ¿no? Me gusta raro. ¿No? Me gusta raro, ¿no? ¿Por qué no le puedes gustar? Eres atractivo, está bien que llames la atención de una chica, ¿no? Uy, no, pero, no sé, me daba cosita. Listo. Hasta allá no me llegaba el muerto. Y me daba mucho miedo, era porque puede pasar que se me corrieran los usuarios. ¿Al tener otra chica? No, digamos, transmitimos las dos juntas. Ajá. Como pasa en la vida real, ahí me gustó más esta, me fui con esta. Pero eso es un gana-gana. A ella también le puede pasar con sus usuarios. Entonces hay que hacerlo. Entonces empezamos a hablarlo con el estudio y al estudio no le gustó tanto esa idea. De que se nos corrieran los usuarios. Porque allá, nosotros manejábamos los tipos de show muy diferentes. Ella era un show muy sado, ¿sí? Un show muy... Fuerte, rudo. Están bastante fuertes y les pedían cosas muy fuertes. ¿Sí? ¿Y tú cómo es tu estilo? Yo soy más del estilo de que tú llegas y yo te hablo y te enamoro y nos conocemos. Y cuando ya hay confianza, pues hacemos el amor. Enreadora, enreadora. O sea, entonces, ¡ay! ¡Ah! Morronga, así. Morronga, sí. Sí, ese es tú. Y a los hombres les encanta eso. Incluso los que más me dan no me piden nada. ¿Nada? ¿Cómo? Es una teta y nada, nada. Ni muestre una teta. Nada, te lo juro. Nada. ¿En serio? O sea, más de amor. Más de amor. Sí, son más de... Son más de... Yo te quiero sacar a vivir. Tienes problemas. Un día un usuario me envió muchísimo dinero porque tuvo un problema gigante y el hermano estaba enamoradísimo de mí. Sí. Me enviaba... Me daba muchísimos tokens. Y yo le conté como que no, mira, me pasó esto, esto, esto. Perdí este dinero, no sé qué. ¿Cuánto es? Yo te lo envío. Me lo envío. Me envió como tres millones y medio. Ah, sí, de una. Sí. De un día para dos. Toma. Y sin pedirme nada. Sin pedirle, calidoso. Yo creo que esos hombres se están mal acostumbrando a las mujeres porque si yo suelto tres millones y medio y no voy a pedir nada, no los puedo soltar. Bueno, después empezó con el cuento de, vente, vente para acá, quiero conocerte. Vente, vente. Vente en el Reino Unido. Ajá. Yo te quiero conocer, nada, nada, nada. Y yo, incluso, yo una vez dije como que el man ha sido muy bien conmigo. Voy a ir. ¿Por qué no darle la oportunidad de conocerme? Pero yo le dije, yo voy. Pero yo voy con una amiga, yo no voy sola. Entonces, al principio me dijo como que sí, dale, ven con tu amiga. Si quieren pasear, pasean. Yo no sé qué, no sé. Yo llevaba mucho tiempo hablando con él. Y un día empezó como que... ¿No le da miedo? Sí, pero digamos que si iba acompañada no me va a matar tu miedo. No, pues mata a las dos. O sea, el man como yo, bueno, yo se lo pensaba picar una, pero... Y después empezó con el cuento de no, pero ¿por qué con alguien? ¿Por qué no vienes sola? ¿Es que no confías en mí? ¿Es que no sé qué? Ay, me sacó el tanto la pereza. Pero no crees, no crees que... Que la gracia del modelaje webcam es no romper esa barrera como a lo presencial, de ir a lo presencial. Sí, claro. Siento que en el momento, yo lo veo desde aquí, y es mi pregunta, ¿no sientes que en el momento que ya haces algo presencial ya estás haciendo prostitución? Ah, no, pero yo no estoy hablando de sexo. O sea, no, yo siempre fui clara con él como que... ¿O sea, voy a ir a conocerlo ya? Yo soy tu amiga, sí. Yo soy tu amiga y... Ah, voy a ir hasta Reino Unido a conocerla. Ay, no voy yo a Girón. Voy a estar Reino Unido a conocer Reino Unido. No, no. Y todo, todo pago, usted no se va para Reino Unido. A mí me sale una china en Piedecuesta y le digo, no, no la quiero conocer, está muy lejos. Y usted dice que Reino Unido, pegarse ese día es solo por conocerla. Uy, por conocer Reino Unido yo me lo pego. Bueno, es que Piedecuesta no es tan atractivo para conocerla, es verdad. Pero no, no es tanto eso, sino... Sí me ha pasado con usuarios que... Digamos, yo tengo un usuario que me da muchos toques, me da, me da, me da. Sí. Pero lo que te digo, por mi tipo de show, son usuarios que tienden a enamorarse. Claro, por lo que tú eres cariño. O sea, te vienes y... Nos amo. Sí, o sea, eres más ternura, eres como un gelukiti. Sí, yo soy... Como un gelukiti haciéndose la paja. Ay, no, pues tampoco van a decir que mis shows son horribles. Pero no. Pero entonces son usuarios que tienden a enamorarse. Entonces son usuarios que no quieren dejar las cosas en la página, sino te quiero conocer, no sé qué. Entonces me ha pasado mucho que uno los lleva hasta un punto y ya me pasó con uno. Me enviaba muchísimos tokens. Y un día me escribió y me dijo, estoy en Bucaramanga. Uno, ¿qué hace ahí? Yo no lo conocía. No le tenía tanta confianza como por no decir, bueno, un café. No. Y yo... Después de ver cómo utiliza todos los juguetes, dices que bueno, un café. O sea, el café es lo que menos quiero. Claro, no. De una vez empecé a ignorarlo, ignorarlo, ignorarlo. Todo el tiempo que él estuvo supuestamente en Bucaramanga porque yo no supe si fue verdad. ¿Pero tú les cuentas que estás en Bucaramanga? Pues yo no tengo problema con decirles esto. A veces me ha pasado, yo antes decía que vivía en Bogotá. Entonces me llegaba gente que conocía Bogotá y empezaba, ay, conozco acá, 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 acá. Y yo quedaba como que, pues yo no conozco nada de eso. Entonces un día hice como que, pues para qué me pongo a decir mentiras. Igual Bucaramanga es grande. Pueden venir a Bucaramanga y qué, tendrán que rebuscar por todos lados. Muy difícil. Y pues si conocen Bucaramanga, pues no es más fácil entrar en una conversación con ellos. En ese momento, listo, en ese momento cuando ya estás sola, viviendo con tu amiga, toda la vaina y todo eso, con los papás hay buena relación porque ya hay billetes. Excelente, claro. Uno viviendo por fuera de la casa, todo es amor. Y con plata, para poderle mandar. Los papás, mi hijita, es la mejor hija, Dios la vendí, no me imagino. Ya no preguntaban en qué trabajaba. No, no interesa. ¿Qué está haciendo? Si está de sicaria, le está yendo bien. Bueno, empecé a vivir con esta nena. ¿No hubo colaboraciones ni nada? No, nunca hubo colaboraciones. ¿Y tu novio no tenía el morbo como de, nunca te pidió como...? Ah, pues no sé. Tú y la otra chica, ¿no? Sí, lo tuve, nunca me dijo. ¿Nunca nada? No. Incluso no la quería mucho. La nena era muy extraña. Ok. Entonces no... ¿Y te piden cosas muy raras trabajando como modelo webcamer? Hay fetiches, hay fetiches muy extraños. Muy raro. Yo amo los pies, por ejemplo. A mí me encantan los pies, pero pues no soy de ver unos pies y hacerme la paja. Pero te pueden pedir que masturbe un dildo con los pies. Que masturbe un dildo con los pies. Eso lo piden. ¿Lo piden? Bueno, pues sí, normal. ¿Qué más? Pues sí, los pies. Algo extraño, que tú digas como esto ya está en mi rarómetro. Bueno, me pasaron dos cosas así súper extrañas. ¿Sí? La primera fue un usuario que tenía un fetiche con el canibalismo. Canibalismo, listo. ¿El qué te dijo? ¿Cómo metí un dedo? Entonces, él deliraba, no, él fantaseaba con el ser comido. Él. Con que se lo comieran a él, literal. Ajá. Marítate. Entonces me dijo, como que compra dos bolsitas de ositos de goma. Y yo te llevo a un privado, en una página que el privado era carísimo. Ajá. Yo te llevo a privado, todo lo que tú demores comiéndote los ositos de goma. Ajá. Pero, con cada osito que comas, tienes que decirme qué parte de mi cuerpo es. Y hacer como si te estuvieras comiendo esa parte de mi cuerpo. Sí. Entonces uno sacaba el osito de goma, como que, ay, si tu ojo, y me como tu ojo, y cosas. Un dedo, la mano, cosas así. ¿Y solo en los ositos de goma? Y solo en los ositos de goma. Y yo, no, me siento mocho. Ay, Dios mío, terrible. Ay, soy de mocho. Y duré muchísimo. Claro, me los comí con una lentitud. Y el maré, rápido, rápido, que me estoy quedando pelado también. Claro, entre más me moraba, más ganaba. Terminé con una migraña terrible por tantas cosas. Es que con agua para agarrarlo. Pero me comí el mar. Estás muy dulce. Completo. Me lo comí completo. Y otro, que es un petito. Ese estuvo, creo que es extraño, pero leve. Bueno. O sea, no fue como tan duro para ti. Porque, pues, finalmente son ositos. Pues normal, me comí un osito de goma. Fingir que eran pedazos. O sea, aquí va tu riñón. Pero fue raro, te lo juro. Yo no sabía cómo decirle. Yo como que. Y como le decías. Que le digo. Como que. Comer tu dedo. Y me lo metí a la boca. Y empezaba así a masticarlo súper despacio. Ajá. Y yo te duele. Espero que te esté doliendo mucho. Y el mar. Me duele. Bueno. Y otro que sí fue un fetiche demasiado asqueroso, pero, si te estoy sincera, lo hice. Sí, ¿no importa? Yo hacía, a veces, shows de tragos. De emborracharse. Sí, me emborrachaba. Ah, es que emborracha. Ya no. Entonces, un día estaba haciendo un show de tragos. ¿Cómo es el show de tragos? No, el show de tragos, sí, es tomar. Brindar con el mar. A veces llegan los usuarios, como que, ay, yo también estoy tomando, tomemos juntos. Y te pagan por tomar. Ah, ok. Y empecé a tomar, a tomar, me pedí una borrachera. No, yo lo haría gratis. Dice que, Jairo, pero no le hemos pagado. Yo hago un hobby, planta, lo que se ve la puta gana. O sea, uy, yo soy re borracho, me encanta. Podría trabajar en eso. Sí, eso sería súper bien. Esos shows. Claro. Me pegué una borrachera terrible. Ya, yo ya estaba por terminar, por cerrar, por todo. Yo ya estaba borracha cuando me llegó un usuario. Picha, hincha. Sí, pero súper borracha, que yo ya ni pronunciaba bien. El inglés. Y llegó un usuario y me dijo como que yo quiero verte teniendo sexo anal. Y yo como que, bueno, listo, sexo anal, listo, hagámoslo. Pero, quiero que cuando termines de tenerlo, te cagues. Sí, hagas esto fecal. Ajá. En las páginas por las reglas no se podía. Bueno, ¿y qué pasó? Pero me mandó a un privado, un privado que es como cerrado, por así decirlo, que es solo, es que los privados se pueden espiar. Entonces, digamos, que me envía a un privado y yo hago eso y llega alguien espiando y denuncia eso. Baila. Baneada. Me mandó un privado que sí es súper, súper cerrado, que nadie puede ver. Sí. Solo con él, que es mucho más caro. Ajá. Y yo en medio de mi borrachera, yo dije, pues, a cagarla. ¡Taca! ¡A cagarla! Y la cagamos. Y ese fue el chavo. ¿Y en dónde estabas? ¿En tu casa? En sí. Pero hay que preparar el espacio porque uno no puede ir ahí a colocar las bolsitas ahí en la cama. Pero, ¿fue solamente hacer el popó o te lo untaste también y tal? No, 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 solamente y no, incluso cuando ya se terminó eso, yo cerré. Yo como que, uy, no, ya demasiado asqueroso y cerré. O sea, como que no puede esperar a ver el man que más quería, no. Sí. ¿Y pagó mucho por eso? Mucho, ¿cuánta plata se pudo haber gastado él por verte a ti hacer del 2? Bueno, realmente para ahorita no era tanto, pero para ese entonces lo que yo me ganaba fue mucho. Claro. El man, el privado, le costó 7000 tokens. 7000 tokens son como... 700, 800 mil pesos, casi. Uuuuui. Creo, sí. No, yo no. Pero cuando eso... Ahora cada vez que vaya a ser del 2 voy a pensar en cómo votó plata, yo, hue puta. Cuando eso para mí era demasiado. Estoy aquí yo perdiendo plata. Eso fue como lo más asqueroso y raro que me hicieron... Raro, extraño, pero... Asqueroso. ¿Y el man volvió? Todos los días. Chega, como cuando... ¿Cómo estás del estómago? Ay, que desayunaste. Le manda un menú. Oye, miraste el menú para que en la noche... No, yo ya no hago sin ignorarle. Como que me acuerdo de decir... Ay, mentiras. Una vez vi un usuario. ¿Ve qué belleza? Es que sí, pero es otra cosa muy asquerosa. No importa. Cuéntanos porque la idea es de este diario, una webcam, que la gente desde su hogar esté viendo porque esto es un trabajo muy estigmatizado, ¿sí? Tenemos muchos tabúes. Entonces, ay, que son putas, ay, que ellos no sé qué, de qué va, que yo no sé qué. Y es un trabajo normal porque cumplen un horario. Es entretenimiento para adultos, ¿sí? Y sobre todo lo utilizan... Siento que los hombres o las personas que utilizan, los seres humanos que utilizan mucho este servicio de modelaje webcam, es más, que buscan es compañía. Sí. Compañía que se cague, pero compañía. Bueno. ¿Qué más? Una vez me llegó un usuario. Ellos tienen la opción de pagar algo que se llama cam to cam. Que es como yo te veo, tú me ves. Exacto. Yo abro tu cámara. Llega un usuario solamente a pagar cam to cam. Nomás. Solo quería que yo lo viera. Sí. Entonces, yo abrí la cámara, el man se estaba masturbando, cuando se volteó y empezó a meterse un dildo por la cola. Sí, el tipo dijo como, no, no, tal. Bueno, listo. Señor, me llevo por la puerta de atrás, súbase. Sí, yo tenía, como en la pantalla tenía la cámara de él acá y yo seguía trabajando normal y como que medio veía y ya. Y dice, normal. Igual, más no me pedía que yo le escribiera nada. Ajá. ¿Cómo así? ¿No interactúas con él? ¿No le dices, oye, qué rico? Hasta el cosa. Sí, uno les va escribiendo. Los que están pendientes de que uno les escriba, pues claro, no. Pero hay gente que simplemente abre la cámara y pues... Míreme ya, estoy aquí, estoy haciéndolo bien. Entonces, yo seguía ahí como que mirando ahí de reojo y seguía trabajando y no sé qué. Fue cuando el man se cagó, se cagó ahí en el dildo todo y no sé qué. Sí. Jaira, a mí me tocó cerrar todo. Yo no fui capaz de seguir, me fui al baño a vomitar. Yo llegué... ¿Y por qué no vendiste la vomitada? O sea, tiene que... O sea, usted sabe la cantidad de dinero que generó ahí. Uy, no, mira, se me revolvió todo. Fue muy asqueroso ver eso, demasiado. Sí. Entonces, bueno, eso fue otra cosa así como rara y asquerosa que vi. ¿Crees que fue una gran decisión haber ingresado al modelaje webcam? ¿Te sientes cómoda? No me arrepiento, muy cómoda. ¿Te sientes económico? Me encanta mi trabajo. Ah, ok. Me fascina mi trabajo, me lo gozo, me lo disfruto. Eso veo, ¿no? No, no creas, aparte de la masturbación. Si tú entras a ver un show mío, yo digo que te aburrirías. Sí. Por lo mismo y tanto. Yo no transmito en la ensería. ¿O sea, tú eres aburrido? No. No, yo soy lo que te decía. Yo soy más del tipo de tú entras y yo te hablo, te armo conversación, la gente que se siente solita y quiere que te escuchen y no sé qué. Entonces, tú entras a un show mío y la mayor parte del tiempo me vas a ver como hablando, riéndome. Yo no les escribo, les hablo. ¿Y el derecho? Mi carrera la quiero ejercer, pero no la quiero ejercer como la única fuente de ingresos que tenga. ¿Quieres que sea un hobby? Exacto. Como me gusta ser abogada, pero yo hago otra cosa. ¿Como por no botar el título en la basura? Sí. Sigo trabajando como abogada, pero seguiría trabajando como webcam. ¿Recomiendas la industria del modelaje webcam? Si te gusta, si tienes pasión y tienes vocación para eso, sí, porque si a ti no te gusta. ¿Tú recuerdas tu primer orgasmo? Que te digas como, porque me habías contado que antes como que no sabes si te habías tenido un orgasmo o no, pero ya en el modelaje webcam sí. Digo que mi primer orgasmo lo hice con ese juguético. ¿Con este? Sí. Ese juguético es delicioso. ¡Oh, mi hijo, tierno! Eso. ¿Eso acompañante? Es lo que más utilizas. Es lo que más utilizas. Es lo que más utilizas. Es el juguete que más utilizas. Es el que cuando me piden un show de orgasmo, utilizo ese. Bueno, ¿cuál es tu fuerte en los shows? Yo sé que las páginas se clasifican, entonces hay chicas que dicen, yo hago pies, hago anal, hago tal. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué haces? Mi fuerte en los shows, yo hago, ¿qué hago? ¿Hago cum? ¿Hago es? Cum es una forma de venirse donde se ve cremosa la vagina. Ajá, ok. Es, la verdad no es, nunca he logrado hacerlo de verdad. ¿Lo finges? Sí. Sí. ¿Hago es queer? ¿Qué es así? ¿Es queer? ¿Qué es como? Como el chichi. Ajá, supuestamente. La fuente del amor, la fuente del placer. Ese. ¿Lo haces, lo logras? Ese sí lo logro, con esa cosita. Por eso la amo tanto. ¿Hago anal? Sí. Hago, no me lo piden mucho, pero sí lo he hecho como dos, tres veces, doble penetración. Doble penetración. ¿Qué más? No, ya, con eso bien, que más triple no puede haber. Ah, bueno, el blowjob, claro, todas las modelos lo deben hacer. El blowjob, que es lo normalito. La mamá. Sí. Y ya, y ya cosas así como más puntuales que piden, que el fit job, que es masturbar el dildo con los pies. Pero eso lo hago solamente en privados, me da pena hacerlo en público. Sí, qué oso. La verdad sí me da pena, me da pena porque yo digo como que no todo el mundo tiene ese fetiche, y se me puede ir mucha gente y como que verlo a uno ahí como trabajando con los pies. No es tan cómodo hacerlo. Entonces, sí. ¿Y hoy en día trabajas desde tu casa? Hoy trabajo desde mi casa. ¿Sientes que es un impedimento el modelaje webcam para tener una pareja? A veces. Sí. ¿Sientes que los hombres llegan a ti interesados económicamente de pronto porque saben que tus ingresos son mejores ahora? Puede pasar, sí. ¿Sí? Sí, me ha pasado. Ay, no lo puedo creer. Incluso me pasó con el que te conté, cuando empecé, él se quedó sin trabajo. Ajá. Y un día hablando, bueno, después que no te terminé de contar ese cuento, la nena, bueno, yo iba con la nena, yo tuve una cirugía cuando eso, y él vino a cuidarme la cirugía. Y después de esa cirugía se instaló, se quedó. Se le arrimó. Ya no se fue. Igual la nena también, como veía que él estaba acá, se trajo al novio. Ajá. Entonces ya terminamos viviendo como los cuatro acá todos juntos. Y se me instaló y todo. Bueno, yo después tuve problemas con la nena. La nena no sé por qué empezó a actuar muy, o sea, como envidiosa. Bueno, se acabó la amistad y ya. Me quitaba el internet. O sea, tú transmitías. Le tumbaba el internet. Eso es sucio o bajo. Y hoy me bajaba los tracos del internet. O sea, ella escuchaba, ah, está haciendo mucho toque. Literal. Y le tumbaba el internet. Ajá. Y todos con la pantalla congelada. Y todos como, ¿qué pasó? Me quedé en la mitad de la pantalla. Claro, yo cuando volví al internet ya no estaban. Ya se habían ido bravos y no me volvían. Claro. Bueno, tuve problemas con ella, ya se fue y él se quedó. ¿Y qué pasó con él? Eh, un día hablando me dijo como que, oye, yo creo que estamos en pleno siglo XXI. Ahorita no está mal visto que las mujeres mantengan a los hombres. No está mal visto. No, no está mal visto. No está mal visto y yo quisiera una que lo hiciera conmigo. Yo no gano tan bien. Tú deberías mantener. No, no estaba trabajando. Ah, tú no. No gano, no gano bien, no. No gana nada. Sí, no gana nada. Por pandemia se quedó sin trabajo. Ajá. Tú deberías mantenerme. ¿Y tú qué le dijiste? Y yo me quedé, me dio mucha rabia. Pero si él te daba placer pene. Ay, no, pues para pene, hay un millón de pene de acá en Caramanga. Ay, pero pues, es el que te gusta. No, en serio. ¿No te gustaba? No, por pene. ¿Tú no mantendrías su nombre? No sé. Uy, no sé. Dios mío. No, no sé, no sé. ¿Recomiendas, ya para terminar, recomiendas el modelaje webcam? Por ejemplo, ¿qué le dices tú a alguien que esté viendo esto y que diga como, estoy mirando si sí, si no, no sé qué hacer. Primero, que si quieren empezar, que no empiecen pensando que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. O sea, a ver, un momento porque el móvil más grande para llegar a la industria webcam, es decir, es la plata. Exacto, ¿y ahora me vas a decir que no es mentira? No, no que es mentira, que no es tan fácil. Que no es que yo llegue y me senté en dos, tres días y me dice 10 millones de pesos. No. No es fácil, se requiere trabajo, se requiere constancia, se requiere ser muy juiciosa. Yo creo que un modelo webcam trabaja más que un trabajador normal, porque a ti te toca cumplir las horas, que son muchos modelos, llega, trabaja uno o dos días a la semana. Bueno, y yo propongo que por qué no, ya que las modelos webcam trabajan tanto, a los políticos los metamos primero de modelos webcam, vemos si trabajan, cumplen los horarios, si se meten todo bien, juiciositos, luego si los nombramos en los cargos públicos, como para que de verdad trabajen. Me parece una buena idea, ¿no? Anoten ahí. No a todas les da. Conozco niñas que empezaron y jamás les dio. Como todo. Pero pues también eso va, no crees que eso va mucho también en si la chica es muy guapa o no tan guapa, ¿no? He conocido niñas divinas. ¿Qué no les va bien? Yo las recibo. Si usted es niña divina, le fue mal en la industria webcam, yo las recibo en el regazo. La verdad el trabajo es chévere. ¿Es cómodo? Es bueno, tienes como interacción con gente de todo el mundo, eso es chévere. Eso me parece bacano. Claro, es bacano. No, uno conoce muchas historias del mundo. Pues porque antes, por ejemplo, antes cuando vino la revolución tecnológica, lo del internet y todo eso, había muchas páginas donde uno entraba a charlar con gente de otros países, solo a charlar. Ahora te pagan por charlar con esa gente de todos los países. Me parece súper bien, además que ganan en dólares, ¿no? Y ganas en dólares. Y sí, con calma, no se apresuren. Que no es que entre hoy y al mes no me estoy ganando 10 millones de pesos, entonces ya me quiero salir. ¿Piensas durar mucho tiempo más en esta industria? La verdad yo creo que ya me siento un poquito agotada por el tiempo que requiere este trabajo. Ya siento que no me queda tiempo. ¿Cuánto tiempo estás transmitiendo actualmente? De 6 a 8 horas diarias. ¿De 6 a 8 horas diarias? De lunes a sábado, a veces los domingos. Entonces uno pierde como mucha libertad para hacer tus cosas. Pero si un trabajo normal es de 8 horas. Pero tú trabajas, tú estás en una oficina y tú en tu oficina puedes hacer más cosas. Puedes hablar con gente por celular, puedes... Uy, no, no, no. Usted ya veo que es como vaguita para el trabajo. Digamos que te cansaste y quisiste ir a la tienda y te paraste y fuiste a la tienda por algo y compraste algo en la tienda. Nosotras no. ¿Y no es este negocio como, ok, voy a ganar dinero para invertir en otro y de pronto vivo de otra cosa? Sí, 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 claro, uno guarda plata para invertir, no he encontrado en qué invertir ahorita, es como complicado, pero sí, esa es la idea. Porque no has buscado bien, pero puedes invertir en mí, yo soy una buena inversión y me puede mantener. Pero llegar uno a ese punto de que la inversión te genere lo mismo que te está generando el webcam, el modelaje webcam, pues no es algo de hoy y mañana. Claro. Es con calma. De trabajar. Bueno, ahí está Karol que nos contó todas sus aventuras, su primer amor. Mi primer amor. Mi primer amor real, real. Que ocasionó lo que el ex que quería que lo mantuviera no ocasionó. Esto sí y no le pidió plata. No me pidió plata. Y no le pidió plata. Gracias por estar acá, ustedes no se pierdan el próximo capítulo, recuerden suscribirse, estar viéndolo, compartir esto porque cada vez se pone mejor y vamos a conocer más aventuras de el diario de una webcam. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Sonido, uno, dos, tres. Y vibra harto, ¿no? Sí. ¿Esto es para la colita? Sí. Uy, Dios mío. Hasta hagamos de cuenta que yo soy el cómete algo de mí. No me da pena. Ah, cómete algo. Ay, no. Ay, cómete. Mire que yo no soy tan feo. No, pues yo le decía como que... Yo como mucha panela. Si usted llegó hasta acá es porque vio todo el video. Ahora me hace el favor y le da suscribirse. Si no se ha suscrito, ¿qué está esperando, Ñero? ¿Que lo entreviste usted también? No, necesito que se suscriba y active la campanita para que vea las notificaciones porque le van a llegar videos, le va a llegar más contenido, le va a llegar más sensualidad. Hola.